Y que también hay una estabilidad institucional que hay que entender, en una situación que seguía avanzando, avanzando. Después, evidentemente, hay negociaciones en curso, hay negociaciones en curso, entonces uno tiene que saber muy bien qué decir en cuanto al beneficio después de cómo continúan esas negociaciones. Era una situación que sí, evidentemente, deportivamente, nos debilita, o sea, es innegable esa situación, pero dentro de la coyuntura ya como estaba, sin poder contar con el jugador en los partidos que teníamos, era poder de la situación sacarle el mayor rédito posible para la U, para poder luego planificar mejor y firmar también contratos mejores que nos protejan mejor también. Cronológicamente, lo que ocurrió, había una oferta que, digamos, no daba el beneficio que ustedes querían, tenga el club, por eso se habló de un proyecto deportivo con el jugador a futuro, en la semana esa oferta mejoró, incluso a futuro, con costos fijos y variables, por eso es que ahora el jugador parte. Sí, la oferta no es la misma que la semana pasada. Ahora, el proyecto deportivo siempre estuvo y Alex siempre ha sido importante para ese proyecto, pero ya estamos hablando de cifras importantes y también en un momento coyuntural en donde ya no teníamos a Alex de ninguna forma, ¿no? Entonces, optamos por tomar la mejor decisión que pensábamos para el club y poner punto final a todo esto, ¿no? Alex era parte de la plantilla, pero no concentraba por esta situación, no podían contar con él por esta situación. Bueno, sí, mire, yo después ya cada uno, yo no tengo ningún interés en generar conflictos, sino cada uno ya continúa y sabe los errores y los aciertos que tuvo. La última, para que lo sepan los hinchas de universitarios, que creo que es importante, ¿esto le puede generar beneficios a la U? Porque hablabas de costos variables durante la conferencia de prensa hasta el 2026, decías. Es por tres temporadas, ¿no? La temporada de ellos es, por ejemplo, ahora es 23-24, 24-25, 25-26, ¿no? Son tres temporadas que tiene Alex de contrato, ¿no? Y por esas tres temporadas la U puede seguir percibiendo dinero en variables según la obtención de objetivos. Colectivos, por parte del club, que consiga ciertos objetivos, y también individuales por parte del jugador que consiga en su nuevo club, ¿no? dashFL y también individuales por parte del jugador que se puede crecer en la atención de 2021. Cuida videos son los que nos acompañaron a través de su ciudad. pueden saludar con la calle